Como su nombre lo indica, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de enfermedades que van desde el corazón hasta el sistema vascular periférico, es decir, las venas y las arterias que se tienen en el resto del cuerpo. A nosotros como colombianos es un conjunto de enfermedades importantes puesto que es una de las principales causas de enfermarnos o de morirnos en Colombia, como el infarto agudo en miocardio, como los accidentes cerebrovasculares, que es lo que llamamos los derrames cerebrales. ¿Cuáles son los signos de alarma a los que se les debe prestar una atención oportuna para prevenir un agravamiento de la enfermedad? Todo lo que tenga que ver con corazón, por ejemplo, hay un signo que es la angina de pecho o el dolor precordial, es un dolor que se siente en el lado izquierdo, que muchas veces irradia a la mandíbula, al hombro y al brazo izquierdo. Cuando ya hay un accidente puede haber desviación de la cara o parálisis de medio cuerpo. Los signos y síntomas son diversos, por ejemplo, las várices o una insuficiencia vascular en los miembros inferiores en las piernas, entonces cambian de color, se tornan frías, hay dolor, fatiga muscular, son diversos signos y síntomas que podemos detectar a tiempo y que se deben consultar en caso de que los tengamos. Estos padecimientos pueden tener un componente, ya sea hereditario de la cultura, la alimentación y la actividad física, aunque es importante aclarar que gran parte de las enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenibles si se acatan algunas recomendaciones como las siguientes. Una de las mejores y las principales, todos sabemos que el agua es vida, es salud, el agua ayuda a limpiar mejor la sangre. Realizar 30 minutos de actividad física diarios puede ser saltar cuerda, caminar, correr, actividad física diferente al oficio de la casa. Una dieta rica, balanceada, con verduras y frutas que son reguladores para el corazón. Manejar el estrés, tener una buena salud mental y estar tranquilo.